Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión porque es el primer vídeo sobre un amigurumi terminado. En este caso son dos amigurumis terminados y bueno, me hace ilusión porque bueno, yo quiero enseñaros todos los trabajos que vaya terminando, da igual la categoría de manualidad, me da igual de bisutería, scrapbooking, amigurumis, fieltro... Entonces pues yo la verdad es que estoy más especializada en el tema de amigurumis. Ahora mismo este mes va a hacer dos años que empecé haciendo amigurumis y claro, bueno, llega un momento, bueno, que te conviertes en una pequeña experta, no sé cómo explicaros, no, tampoco es que yo sea muy experta, pero bueno, he estado dos años que prácticamente todos los días he estado tejiendo, para que os hagáis una idea. Entonces al final, bueno, tienes mucha práctica y hay que hacer muchos amigurumis y bueno. Estos amigurumis ya los habréis visto en los últimos videotutoriales que he subido al canal, que eran sobre packaging de amigurumis. Bueno, os comento que yo antes, pues a mí siempre me gusta regalar estos amigurumis con una caja muy bonita. Yo antes las compraba en bazares, ya sabéis que en los bazares hay preciosidades de cajas, pero al final, a partir de este año, de principio de 2015, decidí hacer mi propio packaging. Entonces, dentro de la medida de lo que pueda, porque claro, hay a veces que no se puede, por tamaño, peso, es un poco difícil realizar un packaging para ese amigurumi concreto o cesta de trapillo o lo que sea. Entonces, dentro de lo posible yo hago todo el packaging. Vale, bueno, aparte deciros que espero que os haya gustado esos tutoriales, bueno, yo lo he hecho con todo mi cariño y ya sé que no es scrapbooking, pero bueno, yo este canal no está dedicado esencialmente al scrapbooking, porque yo hago muchas manualidades y ya, como os comento, hago más amigurumis que scrapbooking, es algo que estoy haciendo hace poco el scrap. Vale, entonces, bueno, no penséis, además la descripción del canal lo podéis encontrar, no es un canal exclusivo de scrapbooking. Así que, si a alguien no le ha gustado, lo siento mucho, pero bueno, de eso trata el canal, así que a todo no nos gusta lo mismo, hay gente que le gusta más unas cosas, igual que a mí, a mí no me gusta todo. Hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos. Vale, pues bueno, os voy a enseñar los amigurumis. Se trataría de estos dos patitos, vale, bueno, hay muchas cosas que comentar sobre estos patos, porque claro, el hacer un amigurumi implica muchísimas cosas. Por ejemplo, pues mirad, este patrón, es un patrón que ya estaba hecho, entonces estaba en inglés. La creadora, que lo pondré en el título también, porque claro, las diseñadoras se merecen que tengamos un gran respeto hacia ellas. En este caso, la creadora es Little Muggles, ¿vale? Os lo escribiré en el título del vídeo. Bueno, como os comentaba, este patrón original está en inglés, así que tuve que traducirlo. Ya llega un momento en que he tenido que traducir patrones de muchísimos idiomas, así que también me estoy convirtiendo en una experta en traducir patrones de amigurumis. Porque claro, realmente es muy sencillo, porque como sabéis, cada... O sea, si nos especializamos en algo, solamente es un idioma amigurumi, no sé cómo explicar, o de crochet o ganchillo. Entonces llega un momento que ya sabemos de qué estamos hablando. Aunque no sepamos una traducción totalmente literal, podemos entender perfectamente de qué nos habla. Bueno, os enseño por ejemplo este, que este fue el primero que hice de los dos patitos. Como ya sabéis, los amigurumis están formados por varias partes. Son partes que luego os vas uniendo, cosiéndolas. Entonces, primero es la cabeza, que es una bola, el cuerpo... Estas dos piezas empiezan con un anillo mágico, que es el principio de todos los amigurumis. Básicamente, por ejemplo, como os comento, estas patas, por ejemplo, no están empezadas con anillo mágico, están empezadas con cadeneta, al igual que el pico. ¿Vale? Al igual que este pañuelito marinero, porque bueno, son patitos marineros, que lleva aquí. Es una cadeneta y ya se sigue formando. De hecho, este pañuelo está formado por tres piezas. La grande y las dos con las que se podemos atar el pañuelo. Este también empieza por anillo mágico, el gorrito y las alitas. ¿Vale? Bueno, ya sabréis muchos cómo están rellenados, qué están rellenados con guata o algodón sintético, como queráis llamarlo. Y bueno, pues hasta aquí el primer patito y luego, bueno, el segundo patito os lo voy a enseñar también, que bueno, ya sabéis, es lo mismo, igual que antes, no lo voy a volver a comentar de cómo está hecho, pero como veis tiene otros tonos. ¿Qué cosas suceden al hacer cosas a mano? Es muy difícil replicar exactamente el mismo muñeco, álbum, lo que queramos, me da igual, porque lo que está hecho a mano es difícil replicarlo dos veces igual. De hecho, me gusta más, incluso a mí personalmente, porque no parece que está hecho en una fábrica, porque si todo es idéntico, pues parece que está hecho en una fábrica. Ah, y nos he comentado que también tiene ojos de seguridad, que bueno, sabéis que es muy difícil de quitar y bueno, para los bebés y eso no corre en peligro. Bueno, pues lo que os comentaba sobre las diferencias, como veis, ligeramente hay uno más grande que otro. En este caso influyen muchas cosas, tanto el grosor de la lana, la tensión del punto, el relleno que le hemos introducido, porque inconscientemente podemos introducir más relleno en uno que en otro. Incluso la tensión del punto, que es lo que os comentaba, inconscientemente hacemos un punto más fuerte o más flojo, entonces influye mucho en el tamaño. Pero bueno, la persona que me lo han cargado no le importa, son para unos mellizos, que no lo he dicho, así que bueno, así cada uno va a tener, porque aunque sean iguales, no quiere decir que sean idénticos. Así que esto lo refleja perfectamente los amigurumis. Bueno, ¿qué más comentaros? Pues quería comentaros, ya que estoy aquí, pues quería aprovechar ahora para comentaros algo nuevo del canal. Ahora os voy a enseñar otra parte del vídeo, que va a ser el packaging, aunque muchos ya lo habréis visto en los muchos, bueno, algunos lo habréis visto en los tutoriales que he subido, pero bueno, os lo voy a enseñar empaquetados para que veáis cómo queda. Bueno, antes de eso quería comentaros que va a haber alguna novedad en el canal, no me quiero extender mucho en este tema porque voy a hacer un vídeo exclusivamente explicando sobre qué va a ser esta novedad. Como no me aguanto las ganas de contarlos, lo voy a contar ya, pero bueno, ya os digo que en ese vídeo me extenderé más y vamos a tratar muchos temas. Bueno, pues voy a empezar un curso de amigurumis, un curso básico sobre amigurumis. Empezaremos por lo más básico. Yo empecé haciendo amigurumis de manera propia, o sea, me refiero a nadie, me enseñó. Lo aprendí viendo tutoriales de YouTube, tuve que ver muchos tutoriales de YouTube para aprender a hacer amigurumis, entonces yo quiero daros mi propia versión para poder hacerlos. Hay muchas maneras diferentes en cuanto, por ejemplo, el anillo mágico. Hay muchísimos videotutoriales y cada persona lo hace de una manera diferente. Así que yo os voy a enseñar mi versión. Luego ya hay cosas básicas que ya todo el mundo las hace igual porque eso no se puede modificar. Los puntos bajos, aumentos, disminuciones, varetas, medias varetas, eso es todo igual. Pero bueno, quería tratar en el curso, se van a tratar muchos temas. No solo va a ser aprender a hacer amigurumis, se va a tratar el tema de autoras, de patrones, de copyright, sobre los patrones de los amigurumis y sobre la venta de amigurumis, si se pueden vender o no. Y muchos temas más, sobre trucos o equivocaciones, por decirlo de una manera, de principiantes, que, bueno, yo los he cometido, o sea, no es que yo sepa hacerlo todo ahora bien, pero antes he tenido mis fallos, claro que sí, como todos. Así que os puedo ir enseñando algunas claves para aprender a hacer un bonito amigurumi, ¿vale? Entonces ahora, como os comentaba, yo os enseñaré el vídeo sobre ese tema y ahora os voy a enseñar el packaging, perdón, los patitos ya embalados, ¿vale? Como los voy a entregar. Como os comentaba, os voy a enseñar los patitos envueltos en el packaging. Este es uno, ¿vale? Los dos son iguales. Bueno, no os explico nada del packaging porque ya, quien quiera ver cómo se hace, lo puede ver en el tutorial que voy a poner por aquí, por el vídeo, y también lo pondré en la cajita de información, porque como hay gente que no puede, eh, desde, según qué, perdón, según desde qué dispositivo ve YouTube, no puede entrar directamente desde el vídeo, así que lo dejaré también en la caja de información el enlace a los dos tutoriales, porque es un tutorial pero está dividido en dos partes. Bueno, y aquí tenéis cómo queda, este tiene un estampado en flores, este papel de celofán y bueno, con su lacito y bueno, este es el packaging. Y ahora el otro, que es el patito más oscuro. Y también con su cajita, dentro lleva una etiqueta, no sé si la podréis ver, que bueno, también aparece en el vídeo tutorial cómo podéis hacerla y bueno, los dos son iguales el packaging, así que tampoco mucho más que enseñar porque ya lo habréis visto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os gusten mis amigurumis y a partir de ahora voy a seguir subiendo amigurumis conforme vaya haciendo, lo que pasa que desde que había abierto el canal no tenía ningún amigurumi terminado, que por eso mis seguidores de Facebook están un poquito enfadados, pero bueno, ahora espero que estén contentos con los nuevos amigurumis que he hecho y a partir de ahora tengo cola de varios. Ahora para Halloween tengo uno muy bonito, muy grande, he tardado un año en hacerlo, no es que haya tardado un año en estar tejiendo el muñeco, pero he tenido momentos en que no he podido hacerlo, lo he tenido que dejar un poco abandonado durante meses y ahora ya lo retomé y ya lo he terminado. Así que os lo enseñaré la semana que viene o la siguiente para el tema de Halloween, para que tengamos algo relacionado con Halloween. Bueno, hasta aquí el vídeo, ahora sí, espero que os haya gustado el trabajo y bueno, muchas gracias a todos por la visita. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!